Acá en Siva de Avellas me gustaría. ¿Te hago un bigote de avellas o no? Hasta la abogna ¡Ah, qué padre esto! Hola a todos, yo soy Carlos Izquierdos. Yo soy Carlos Acevedo. Y vamos a responder unas preguntas. ¿Ganar por remontada es mejor que ganar por goleada? ¿De qué vas a hacer? Vamos, una remontada. Sí, yo de acuerdo. Ahí está. ¿La cualidad principal de un capitán es el liderazgo? Vamos, vamos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Carlos Acevedo es material para ser guerrero de honor en el futuro. Me salgo de la cámara. Inmortal. ¿Ser guerrero es un estilo de vida? Sí, estamos de acuerdo. Pedirle a Messi o a Cristiano Ronaldo una foto en modo aficionado no me hace ver menos profesional. ¿No me hace ver? No, no, no. No, no, no. Para nada. Entrenar bajo el sol de torreo forma el carácter guerrero. De acuerdo. Sí. Y la piel. La piel guerrera. Penal atacado es más aplaudido que penal atinado. Sí, vamos a dar crédito. Vamos a dar crédito a los porteros que es más difícil de atacar. No nos vamos a mover de aquí, eh. Sí. ¿Acededo ya se proyectaba como ídolo desde que era joven? ¿Tú que lo conociste? Sí. ¿Yo no? Carlitos. ¿Sí? Un guerrero, guerrero, guerrero. De joven, profesional, dedicado. Impresionante. ¿Cuál fue un factor importante para que tú tengas ahorita...? No. Sí. Yo que tuve que ver eso. Sí, desde muy niño, bueno, joven. Iniciando me tocó debutar con él. Me tocó verlo, pues, triunfar aquí en la institución. Y me encantaría emular, aunque sea un poco, de lo que él hizo. Y estoy tratando de crear mi propia historia, obviamente, pero con los cimientos del capitán Izquierdos. ¿Vale la pena venir al Santuario a ver la historia de los guerreros? Muy buena experiencia. La gente que se acerque porque es una experiencia muy linda. Acá la disfrutamos con Carlos. Así que están todos invitados y aprovechen la oportunidad porque está bueno tanto vivir lo que es la actualidad como recordar lo que fue el santo durante tantos años. Sí, invitar a la gente. Hay un espacio favorito mío, que es el de la realidad virtual, donde puedes estar un poco más cerca de lo que vivimos domingo tras domingo. Y, bueno, ojalá y lo puedan disfrutar aquí en el Santuario. Saludos. 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 Saludos.